En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la analogía y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Tauro, si deseas tener una atención personal particular, por favor entra a Arcano.com. Muchas gracias. Hombre de Tauro en el amor, se complica tu vida afectiva, hay muchas discusiones, ya estás no aburrido, cansado, agobiado. Necesitas tener otro tipo de relación, alguien que se acople a ti, alguien que puedas conversar, que puedan entenderse. Todo en esta relación es a base de discusiones, de pleitos, y eso no puede ser. Eso te enerva, te molesta. Así que, por favor, pongo también un poco de tu parte para que estas discusiones cese, porque también eres un poco terco, y eso no te ayuda. Eso está pues, este, resintiendo la relación cada día más. La mujer de Tauro en el amor. La mujer de Tauro, ella estaba pensando en que tiene rivales, y sí hay una rival, pero esa rival no es una persona que esté involucrada totalmente a tu pareja. Es una persona con la que se comunica, tienen momentos muy agradables, pero no han llegado a la intimidad, pero de todas maneras se está distrayendo a la atención de tu pareja, y eso obviamente te molesta porque ya tú te has enterado. Ese es el problema. Por eso que quieres cortar la relación. A ver, pues, piensa bien si vale la pena cortar la relación, si hay un acercamiento, y si no, vale una vuelta de página a tu vida efectiva, porque tampoco puedes estar sufriendo por todo esto. Lentitud en cuanto a lo laboral. Pero se ha presentado una oportunidad dentro del mismo trabajo de Tauro, en que lo van a convocar para formar como una comisión, un grupo de trabajo que va a ser algo específico, algo fuera de la rutina, y ahí él va a sobresalir, y lo van a tomar en cuenta más adelante para futuras delegaciones y para futura representación de la institución o empresa. Así están las cosas. Gracias por acompañarme.